Queremos enviar desde Bogotá, Colombia, un saludo muy especial a todos los participantes de este curso abierto sobre el diseño de un índice de pobreza multidimensional que está organizado en conjunto por el PNUD y OFI de la Universidad de Oxford. En este caso particular hemos querido compartir de una forma muy sencilla cuál es el origen y el uso del índice de pobreza multidimensional en cuanto a la focalización de política pública de carácter social en el país y sobre todo para permitir la creación de una política social moderna basada en la focalización y centrada en resolver las brechas que están enfrentando los ciudadanos en materia de acceso. En primer lugar, la medición de pobreza en el país, en Colombia, está regulada por un documento de política pública que se vuelve de alguna forma una visión del Estado frente a algunos desafíos económicos y sociales que enfrentamos como país y como sociedad. Esto se llama el Consejo Nacional de Planeación Económica y Social, en donde con el liderazgo del presidente de la República y todo el gabinete ministerial y la coordinación del Departamento Nacional de Planeación o mejor conocido como Ministerio de Planeación en el contexto internacional, se definen unos lineamientos para garantizar algunas apuestas en materia de política pública. En este caso particular, el COPE 150 del 2012 estableció que en Colombia son todas las formas de aproximarnos a la medición de la pobreza. Los mecanismos directos, como por ejemplo el indicador de pobreza multidimensional y los mecanismos indirectos, como la aproximación a la pobreza a través de un ingreso de subsistencia que es conocido como la pobreza monetaria. En el caso de las mediciones de pobreza, el COPE 150 del 2012 establece que para garantizar la neutralidad y la objetividad de este importante indicador que orienta, pero al mismo tiempo evalúa políticas públicas, debemos estar garantizando que la Oficina Estadística de Colombia, en este caso el DANE, sea la autoridad competente para producir y oficializar las cifras de pobreza, para lo cual se acompaña o se soporta en un comité de expertos de pobreza que está conformado por académicos en materia social y económica y por entes multilaterales. Fundamentalmente, desde la resolución 877 de 2012, como ustedes lo pueden ver, estamos observando que la conformación de este comité de pobreza incluye no solo personal académico, sino también entes multilaterales o organizaciones internacionales. En este caso, desde la resolución 3051 del 2018, Colombia cuenta con un comité de expertos independientes, de nueve expertos de grandes capacidades académicas y cuatro instituciones internacionales. En términos de medición de pobreza y su rol en el ejercicio y la evaluación de la política pública, estas herramientas de gobernanza se vuelven supremamente importantes para poder garantizar que tengamos una estructura temática, en este caso, de aproximación de la pobreza por un enfoque directo, a través de un índice de pobreza multidimensional que en Colombia está garantizando la existencia de cinco componentes o cinco dimensiones básicas de desarrollo que son analizadas por 15 características, en donde de forma particular cada uno de estos cinco componentes está equiproporcionalmente distribuido. Eso significa que las condiciones de educación, salud, niñez y adolescencia, condiciones de trabajo y condiciones físicas en la vivienda son cinco dimensiones que pesan cada una un 20% para obtener una medición del índice de pobreza multidimensional que toma como fuente de información la encuesta nacional de calidad de vida. Particularmente, entre 2010 y 2016, la encuesta de calidad de vida nos permite contar con una representatividad regional de todo el país y poder hacer un indicador de pobreza multidimensional que no solo sea relevante para el total nacional, para la zona urbana y para la zona rural, sino para cada una de estas seis regiones significativas dentro de la geografía colombiana. Sin embargo, a partir de 2018 y en adelante, las decisiones de política pública que requieren una mayor focalización y reconocimiento de la heterogeneidad de las dinámicas sociales y económicas de nuestros habitantes ha llevado a que la Oficina Nacional de Estadística, en este caso el DANE, tenga la responsabilidad de realizar una encuesta nacional de calidad de vida que es representativa para todos los departamentos o estados subnacionales que conforman la geografía nacional. ¿Eso qué permite? Permite que no más para el resultado de pobreza multidimensional, que en este caso es oficial y vigente, que corresponde al año 2019, tenemos la posibilidad no de ver una distribución por regiones, sino una distribución individual de la prevalencia del indicador de pobreza multidimensional. Entonces, siguiendo la metodología Alkaer-Foster, nosotros logramos establecer el porcentaje de población que se encuentra en hogares que están privados en algunas de estas cinco dimensiones y que los caracterizan en una situación de pobreza multidimensional. Aquí particularmente vemos cómo la periferia del país, en donde encontramos las deficiencias históricas de carácter social y económico más importantes, son las zonas más oscuras de la distribución espacial de esas coropletas o este mapa de colores que, según la intensidad, refleja la intensidad de pobreza monetaria en el país, en donde destaca, en este caso Bogotá, como el contexto geográfico o la ciudad capital que trae consigo la menor prevalencia de pobreza multidimensional, que en este caso estamos viendo que el 7.1% de los habitantes de la ciudad capital de Colombia se encuentran en esta situación de pobreza multidimensional. Sin embargo, los problemas de desarrollo que enfrentamos como sociedad y como país son aún más heterogéneos e incluso con esta prevalencia departamental tenemos dificultades para aterrizar algunas brechas urbanas y rurales que, por ejemplo, se dan en el departamento del Valle del Cauca o qué está pasando en el departamento del Magdalena. Es por eso que, aprovechando que aproximadamente 13 de las 15 variables que conforman el índice de pobreza multidimensional tenían asociada una pregunta en el Censo Nacional de Población y Vivienda que llevamos a cabo entre abril y octubre del 2018, tuvimos la posibilidad como oficina estadística de facilitar la desagregación de información a través de la integración de la información censal con registros administrativos, fundamentalmente con el registro administrativo de afiliación a seguridad social en salud. Y eso nos permitió pasar, como ustedes lo pueden ver en esta situación, de un mapa de coropletas a nivel departamental a contar con un mapa de coropletas a nivel municipal, pero adicionalmente en la medida en que el DANE se encuentra comprometido con una política de datos abiertos, estamos garantizando que incluso las desagregaciones urbanas más pequeñas como son las manzanas puedan ser visibles en la distribución de esta medida censal de pobreza multidimensional, que rápidamente tenemos la posibilidad de disponer no sólo a cualquier ciudadano del país, sino a cualquier usuario académico nacional o internacional o a cualquier ciudadano que quiera hacer esta visualización en la página web del DANE, www.dane.gov.co, cuando bajamos y nos acercamos a la zona del ejercicio del geovisor de unas condiciones de vulnerabilidad social y económica del país, podemos entrar rápidamente a definir cómo, por ejemplo, para el caso del departamento de Antioquia, Sociedad Capital Medellín, podemos rápidamente encontrar una distribución espacial de la pobreza multidimensional, de esta medida de pobreza multidimensional a nivel de manzana, con lo cual nosotros tenemos la posibilidad de establecer algunas herramientas de focalización de política pública a un nivel muy reducido que garantiza que podamos tener esas herramientas de focalización que son supremamente importantes, pero que al mismo tiempo no son excluyentes de las principales ciudades del país. Por ejemplo, si nosotros vamos al departamento de Bolívar y vamos a un pequeño municipio como Calamar, en el departamento de Bolívar podemos identificar para el conjunto de manzanas que son representativas del casco urbano de Calamar, como en algunas de ellas encontramos ausencia de pobreza multidimensional, en otras una prevalencia en donde aproximadamente el 53.87% de los habitantes que residen en esa manzana están enfrentando una situación de pobreza multidimensional, mientras que sólo el 24.32% de los habitantes que residen en este segmento o en esta manzana del municipio de Calamar, en el departamento de Bolívar, en Colombia, pues se encuentran en situación de pobreza multidimensional. Con esto nosotros estamos en capacidad de poder establecer cómo para los 1.102 municipios del país no sólo contamos con una medida que distribuye las 13 características fundamentales del indicador o de la métrica de pobreza multidimensional censal, sino que también podemos ir un poco más allá en las desagregaciones a nivel de manzana, que nos permiten rápidamente, por ejemplo, en el marco de la pandemia del COVID-19, identificar no más en este mapa que tenemos para la ciudad de Montería, como en las zonas en donde tenemos una mayor intensidad de color rojo en este mapa. Por ejemplo, el alcalde de Montería tuvo la posibilidad de focalizar algunas ayudas humanitarias en el marco del inicio del confinamiento, tal y como lo hicieron muchos alcaldes del país con uso de esta información. Entonces, creemos que para Colombia el compromiso que tenemos para utilizar el indicador de pobreza multidimensional no sólo como una herramienta de seguimiento a la política pública, sino de su fortalecimiento en términos de relevancia y focalización, pues el uso de la información de encuestas integrada con registros administrativos y también, en este caso, de información censal, ha sido fundamental para que este índice de pobreza multidimensional y su métrica a nivel municipal con desagregación a nivel de manzanas puedan ser útiles para lograr que Colombia avance hacia una política social moderna. Muchas gracias.